Un poco de amor Un padre que sufre Una madre llora Un hijo regresa Ríamos ahora Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad En el nombre del cielo Cospito Posada Puede o puede estar Mi esposa amada A mi pues me soy Sigan adelante Pues no puedo abrir No vaya a ser un tunante Entre santo peregrino Peregrino Casi van desde el rincón Aunque es pobre la corada La corada Me la doy de corazón Entre santo peregrino Peregrino Casi van desde el rincón Aunque es pobre la morada La morada Me la doy de corazón La casa su cena Belló Y la sol en naranjas Y lima Y lima Y limones Y tarajas Y lima Y lima Y limones Y marines Y marines Y lima Y marines Y marines Y marines Y observan Y marines Y marines Y marines Y marines ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a Dios! Salieron 64 canales En el ámbito de La Pampa De los 64 canales Cada canal ha tenido un presupuesto Y ha sobrado De lo que han comprado De cada canal Y han subido todo esto Para comprar un pleno ¿Qué viene ahí? Una palana Un machete y una lima De muy buena regular Marcos ¿Qué les va a valir En este tema Que estamos en un tema De la pandemia Señores Pero si es el momento también Aprovechando estos minutos Es el momento de aclarar Que hay un grupo De malos agricultores Aquí en La Pampa Que están tratando De destruir mi imagen Pero no lo van a lograr ¿Y saben por qué les digo? Y de repente acá Y también Me separen Y me van a ir de mi cara Y se hacen los Los caíles Porque aquí Omar Cotrinas Solamente quiero decirles Les he traído Les he traído Y se ha limpiado El canal El Pucho Les voy a demostrar Como he hecho señores El año pasado Salió en Pampa La Barranca Un monto De 634.600 Este año También se hizo El canal El Pucho ¿Qué tanto? ¿Qué tanta maldad señores? Hay un documento Que ha llegado Que cuando se inició Ese canal El Pucho Ya estaban comentando Que esa obra Estaba mal hecha Yo les pregunto Acá a todos ustedes Al inicio Se hizo la sacada De desmonte Posteriormente Se está haciendo Y todavía No se termina ¿Cómo están quedando Los puentes Por el sector De la rueda Y otros sectores Las bocatomas Y todo lo demás Que se viene mejorando Si esa obra Está mal hecha No lo vamos a recibir No lo vamos a recibir Ese es el compromiso De nosotros Y yo les pregunto A ustedes Si alguna vez Se ha hecho El trabajo De sacada De desmonte De ambas márgenes Y como se ha venido Haciéndose algún año Alguien lo ha hecho así Solamente les pregunto Y esas sinvergüenzas Que tratan de dañar mi imagen Yo no voy a permitir Esas cosas Les quería decir Que se ha traído 4 millones 4 millones 898 mil Para el canal El Cupio Para los núcleos Ejecutores Los 64 canales 990 mil 794 Acaba de salir El río Pancal Macaví Ya se están Iniciando Los trabajos De topografía La municipalidad De Razuri Hizo Lo que es El expediente técnico Por reconstrucción Con cambios Y prácticamente Esto ya se inició 1 millón 686 mil 509 ¿Cuánto suma Todo esto? Más de 8 millones Más de 8 millones Para la historia En la Pampa La inversión Que viene Traiendo el Estado Así es Señores Pero sin embargo Si sale obra ¿Por qué sale obra? Segurito Que al presidente Le están dando Un dinero Por lo bajo Qué tanta maldad Señores De ese grupo Se lo juro Porque no son capaces Y no tienen la valentía De venir a decir Te tengo una prueba De lo que te han sobornado Pero así existe Pero esas maldades Para mí son bendiciones Porque siquiera A pesar de esta pandemia Tengo para demostrarles Que hay capacidad De gestión Tenemos panetones Ahora dirán Miren la plata Cómo lo gastan De los recursos Así Porque hay gente Que no es capaz Y de repente Es el momento De aclararlo Señores La camioneta La camioneta Estuvo alquilada Por tres meses No para que se luzca El presidente Para que cargue A sus hijos O para que cargue A los almuerzos No tengo esa costumbre Señores 4 mil 500 soles Ha ganado Ha hecho ganar Esa camioneta azul Y el local Donde lo ha visto Un grupo La ingeniera Leila El grupo Que me acompaña En esta tarde Se ha pagado 350 nuevos soles Mensuales Por tres meses Leila ¿Cuánto fue? Ingeniero ¿Cuánto fue? ¿Tres meses? Mil y pico Mil y pico 350 ¿El local? Mil y cincuenta Mil y cincuenta ¿Cuánto suma total? Mil y cincuenta No Entre el local Y la camioneta Es bueno que conozcan Ya Cinco mil y cincuenta Bueno Señores Tres mil y pico De panetones Se ha invertido Lo otro que quiero decirles Esa hectárea De la comisión Se sacó el desmonte Para mejorar Ahora ese terreno Queda totalmente Ya prácticamente Cultivable En alguna oportunidad La Pampa Ha tenido Solamente un cuarto hectárea Ahora lo tiene Una hectárea Sembrada Que es de todos ustedes Y para la nueva gestión Que ingresaría Tiene base Tiene base De tener Un ingreso De esa De esa hectárea Que va a producir Eso tiene que producir Porque nosotros Legalmente acá Ya debería Llevarse a cabo Los procesos Seleccionarios En las diferentes Comisiones de regantes Me preocupa Porque nosotros Ya el día 31 Acá en La Pampa No tenemos Muchos ingresos Pero ni aún así Tocando puertas Gestionando Entonces nosotros Acordamos Con todos los directivos Señores De repente En ese pequeño Compartir Es bueno Decirles a los agricultores Que no se dejen Sorprender De esos pícaros De esos En este caso Seguiré siendo usuario Si no Seguiré siendo dirigente Pero quiero decirles Tuvimos La buena disposición De adquirir Dos motos lineales Nuevas Que será Para el área De operación Y mantenimiento Para el área De operación Y mantenimiento Esa se ha comprado Con los recursos Propios de ustedes Que se vende su agua De los que vendemos El recurso hídrico Se ha comprado Una moto Que está presupuestado La otra moto Hemos vendido Las dos motos viejas Y hemos puesto 600 soles más Y hemos adquirido Dos Ahora prácticamente Tenemos dos motos Al servicio De nuestra comisión De regantes De La Pampa Cuando nosotros Ingresamos Nos entregaron Chatarra Y solamente Encontré Nueve sillas ¿Tienen una idea? Hemos adquirido 80 sillas Superamos Los 123 sillas En total Que tiene La Pampa Ahora tenemos Donde sentarnos Recién ahorita Ustedes están Inaugurando 80 sillas Es bueno que sepan Porque nosotros No queremos Dejar una cosa Para la nueva gestión Queremos dejar Cosas buenas Queremos dejar Un área sembrada Queremos demostrar Porque verdaderamente Yo soy agricultor Y vivo en la chacra Y no me avergüenzo De que siempre Soy agricultor Y toda la vida Voy a ser agricultor Pero tampoco Voy a permitir Que ese grupo De sinvergüenzas Estén hablando Tontería y media Y no tienen La valentía Ni la cara De siquiera decir O venir acá En mi cara Y decirme Eso no es dable Señores Para mí Eso es cobardía Pero ya no quiero Cansarlos No quiero cansarlos Y hemos tenido La bien De verlo Al señor Santiago Morales Y a la señora María Jesús Abanto Que apadrinen Estas dos motos Que quedará Al servicio De nuestra comisión De regantes Señores Para su conocimiento Esas motos Son nuevas Y a partir De mañana El sectorista De riego Tendrá que coger Una moto Para su trabajo Diario Que tienen Los repartos De agua En la verificación De tomas La otra moto Será para Algún tomero Que contratemos Y eso va a quedar Al servicio De prácticamente De la institución Entonces Yo les agradezco De repente Estas palabras Porque es bueno Que ustedes conozcan Y no se dejen sorprender No se dejen sorprender Porque lamentablemente Ese grupo Ha comenzado Por motivo De elecciones Han comenzado De destruir Y eso no debe ser así Muchas gracias Hermanos agricultores Les agradezco De corazón Que pasen Una feliz navidad Un venturoso Año nuevo 2021 El abrazo Para todos ustedes Los quiero mucho Siempre estaré Al servicio De todos ustedes Pero valoren Todo lo que se ha venido Haciendo Y si no se ha hecho De repente mucho Es por los bajos recursos Que no tenemos Pero a pesar de eso Con gestión Hemos podido lograr Hacer muchas cosas En beneficio de ustedes Y que de repente Han faltado Reconozco que de repente En algunos sectores No hemos llegado Pero así se trabaja Señores Y hay que ser exigentes Con las próximas directivas Muchas gracias amigos No se muevan De su lugar Tenemos herramientas Para todos Tenemos herramientas Para todos Tenemos panetones Para todos Gracias hermanos Gracias Gracias También Gracias Cojo este chapán Nada más De la revita Para que la señora Madrina rompa A ver Ya Coja el motor Contamos a la una Mirando la cámara Señora Madrina A la dos Coja por favor Y a las Tres Fuertes los aplausos Señoras y señores Es así como Se puede hacer La entrega De esas motos Al servicio De los hermanos Agricultores Muy buenas tardes La verdad para mí Es una sorpresa Que elija ser valina Estoy muy contenta Por todo lo ganado Lo gestionado Y le felicito al señor presidente Por todo esto Que nos invita Cada año Se preocupa por nosotros Y aquí le pediría Un fuerte aplauso Para el señor presidente Tenemos la moto Tenemos los paletones Y son de todos los años Muchísimas gracias Señor presidente El señor sectorista Hará el encendido Y la prueba De la máquina Que se pone a disposición Arreglando los espejos Ahí está Todo el encendido Eléctrico Automático Y de esa manera Se va a hacer La demostración Con un fuerte aplauso De todos ustedes Señores Ahí está El claxon Los aplausos fuertes Señores Se va en moto Por los sectores De la Pampa No quiere continuar Con el programa Sin antes Hacer un agradecimiento A las personas Que han tenido La responsabilidad De poder Sacar adelante Este proyecto Denominado Núcleo Ejecutor Núcleos Ejecutores Que de una u otra manera Han fomentado El trabajo En tiempo de pandemia Y hoy La Pampa Se siente fortalecida Porque a través de ello Han trabajado hijos Agricultores Y hermanos Paixaneros Llevándose un apoyo A la canasta familiar Entonces El señor Omar Cotrina Fernández Los va a llamar Y ustedes van a conocer A los protagonistas De ese gran trabajo Que entrega la Pampa A la región La libertad A través del Ministerio De Agricultura Señor Omar Cotrina Por favor Sí Bueno Las disculpas Del caso Me olvidaba Acaba de llegar El ingeniero Que ha sido El supervisor De los 64 canales Mandado por el ANA Mandado por el ANA Le invité a él Para que presencie La entrega De las herramientas Que es bueno Y el equipo De profesionales Que han estado A diario En los diferentes 64 canales Que se han limpiado Ingeniero Morita Mi apellido Bueno Morita No me acuerdo Su nombre Por favor Si nos acompaña Fue el supervisor Que mandó El Minagri A supervisar Los 64 canales Un aplauso Para el ingeniero El ingeniero Alberto Fue la persona Que ha sido El residente De los 64 canales Ingeniero Alberto El ingeniero Carlos Guzmán Mego Que ha sido Asistente Del ingeniero Residente La ingeniera Leila Que ha estado En el área En el área De administrativa Una persona Que verdaderamente Hijo de agricultores Que verdaderamente Me he sentido Recontra Contento Y orgulloso Que los Profesionales Paixaneros Hayan participado En este grupo También tenemos Alondra Que ha sido La persona Que ha estado Como tareadora En los grupos Supervisando También hemos tenido La señora Merlin Que ha sido Una persona También de apoyo Hacia nuestra institución El amigo Andy También También lo hemos tenido En el grupo La señora Cintia También se incorporó Al grupo La señora Victoria Giver Por motivo De salud Creo que Bueno La disculpa ¿Quién? Jovencito Mickey También uno De los Tareadores También Que ha estado Dentro del grupo ¿Quién? Flor Flor Ah Señorita Flor Señores Quisiera hacer un agradecimiento Público Porque gracias a este cuadro De profesionales Las cosas Hamos podido llevarlo De lo correcto Gracias también Al supervisor Que murió Sumando De palada En palada De machete En machete Para que en esta tarde Algo se lleven Nosotros Los hermanos Agricultores Pero también Gracias a ellos Todos Que hemos podido Cuidar las herramientas Un fuerte aplauso Pido para todo este equipo Y muchas gracias Chicos Un fuerte aplauso Muchas felicidades Gracias ingeniero Mil bendiciones Y nosotros Ahora sí Pueden tomar Se están entregando Los panetones En estos momentos Marca GN ¡Panta! Los aplausos fuertes siempre para Cantinflas Peruano ¡Eso! Desde el fondo del mar ¡Pantinflas! 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 Música Muy bien, gracias señora, tome asiento Música Somos sinceros, sinceros, sinceros Agua, pesa, radio, mi casa Y radio con poder Música Feliz Navidad Todas esas ganas que le apuesto el empuje De nuestra amiga Llevar Alegría En tiempos de pandemia Música 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 Sala el primero Atención Llamamos a nombre por favor 171 171 171 171 Levanten la pierna 171 No hay 186 186 186 Venga, venga por acá señor Venga por acá señor Despacio Despacio, no se va a desmayar de emoción Despacio Un fuerte aplauso A ver, vamos a ver Al señor Tuestras Es nuestro Jurado Por favor señor Tuestras Mire el otro por favor Perfecto Perfecto Perfecto, así es Tengo perdido Omar, entregue por favor Tenga el número 45 A ver, que venga saltando Corriendo Rebotando A ver, un fuerte aplauso Número 46 Señor jurado Por favor Atento Atento Por favor A ver, el otro ticket 45 que teníamos A ver A ver, muestra el señor Notario El 45 No, no, no El 45 el señor Que le entregamos al señor Que le van a entregar Otra foto 36 46 Venga por acá Carretilla Señor notario Señor notario ¿Dónde está el título 46? Ahí está Perfecto Así es Conforme Conforme La foto El recuerdo Su nombre Ahí está Despacio 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 Muy bien Señor notario Por favor A ver Así es Conforme Su nombre señor Luis Paredes Luis Paredes ¿De qué parte? Rueda 5 De la Rueda 5 ¿Qué ramal? La Pampa La Pampa Ya Muy bien Tiene que acercarse A ver La foto La foto 73 73 73 73 Levanten su manito El que tiene el número 73 Ahí está Viene el ganador Viene el ganador 73 A ver señor notario Por favor Tiene usted el número 73 Notario Conforme Conforme Su nombre señor Valera Luis Paredes ¿De qué parte? Sector Banco Capa Sector Banco Capa Tome nota por favor Para la lista La entrega Señor Valera Señor notario Por favor Hola Todo levanta Ahí está Muy bien Despacio 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 Muy bien Señor notario Por favor A ver Así es Conforme Su nombre señor Luis Paredes Luis Paredes ¿De qué parte? Rueda 5 De la Rueda 5 ¿Qué ramal? La Pampa La Pampa Ya Muy bien Tiene que acercarse A ver La foto La foto 73 73 Levante su manito El que tiene el número 73 Ahí está Viene el ganador Viene el ganador 73 A ver señor notario Por favor Tiene usted el número 73 Notario Conforme Conforme Su nombre señor Valera ¿De qué parte? Sector Banco Capa Sector Banco Capa Tome nota por favor Para la lista La entrega Señor Valera Señor notario Por favor 88 Levante su mano El ganador O la ganadora Venga por acá señor 88 Parece que está serio Porque como está con mascarilla No se ríe en nada El señor 88 Señor notario Atento por favor A ver A ver 88 Conforme Conforme Señor Muy buenas tardes Su nombre Marcial Mantilla ¿De qué parte? Pampa 3 Marcial Mantilla La foto El recuerdo La Pampa ¿Sí sabe manejar carretilla? Ahí está Muy bien No se vaya a chocar Saca su brevete Nada más A la primera A la segunda A la tercera ¿Qué dicen ustedes? A la primera A la segunda A la tercera A ver Díganme ustedes 12 12 12 Ahí está el ganador Vamos a ver Señor Señor si le cambiamos Por las botas A la carretilla A ver A ver Señor Conforme 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 Ver la carretilla Saludo Cuenca Ojalá que le dé Un buen mantenimiento Siempre porque requiere Un mantenimiento Todo motor Adelante Para su foto Señor presidente La foto El recuerdo Teodosio Cuenca Teodosio Cuenca Es a la primera ¿No? Señorita Por favor El número 25 25 Levante la mano Arriba Darle 25 Hemos cambiado Ahí está Directo Vengo para Para tomarle La foto Con ustedes Con el presidente La bomba Gracias a ferretería Conforme señor Primero Conforme Conforme Y muchas felicidades Amigo Díaz Se lo merece Usted porque es una persona Muy trabajadora Se lo avisa Flor Flor Ven para la foto Ven para la foto Por favor La foto Señor presidente Se lleva la bomba Entregue Entregue Señor presidente Máximo Muchas felicidades Señor Ganero No se vayan Porque viene Acá presentes Trenando una alegría Una sonrisa A este sector De Mancocapa Siempre con el permiso Del señor presidente Omar Cotrina Fernández Quien ha tenido el agrado De poder invitarnos Y darnos pase A esta A este pequeño Show Que le voy a brindar El día de hoy Junto con mis amigos La banda de músicos La misma gente De Paiján Si ustedes sabrán Cada fin de semana Viernes Sábado Domingos Salimos por las calles Por diferentes sectores Llevando alegrías Tocándoles un temita Musical A diferentes Amigos En los cumpleaños Serenatas Y tratando de llevar A nuestro hogar Con la colaboración Voluntaria De cada una De las personas Y hoy Nos hemos hecho Presente acá En este hermoso Sector Mancocapa Para deleitarle Lo mejor de nuestro arte Tanto de la música Como el Banque Cómico Taulino Y esperando pues El apoyo voluntario De cada uno De ustedes Pero antes de eso Quiero Desearles Una feliz navidad Un próspero año nuevo Que el amor La paz La alegría Reine siempre En cada uno De sus hogares Feliz navidad Para todos A nombre de la banda De músicos La misma gente De Paiján Y su acompañante Cantinflas Paijanero O más conocido Por su amigo El Chacherita Una feliz navidad Para todos señores Y gracias amigo Jotrina Por la oportunidad Y con cariño Para todos ustedes Los usuarios De la banda Un paso doble Para todos ustedes Muchas gracias Cuando vuelvan Y ahora viene El matador Candibla Paijanero Recorriendo a las principales Plaza Taurina Del norte Centro y sur Desde Hacho Desde la plaza de Toro De Trujillo Directamente Desde la casa De Chey Labrecia Él es Cantinflas Gracias señores El número De la canasta Le pertenece 51 La persona Que tenga el 51 Levante su manito Por favor 51 51 Le habíamos hecho Que se queden Míralo bien 51 51 Está Levante su mano Si no pasamos Son 15 canastas 65 65 Venga por acá señor Venga Fuerte los aplausos Para el señor Que viene con su camisa María Patito Por favor Si no Pero tiene que esperarse acá El señor Que ya ganó su canasta Se queda con nosotros Aquí Su nombre No su nombre Tómanos de su nombre Para llamarlo Por favor Tómanos de su nombre Señor notario Venga Venga Vengo por acá señor Su ticket Su ticket Conforme señor Animador Animador Pase para que dé su nombre Señor Ahí Quita el número 61 61 61 61 Levante su mano La persona que tiene 61 61 61 Levante su mano Mire Vaya señor Porque ya le entregamos 3 El número 3 3 El número 3 El número 3 Corre 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 Despacio No vaya a romperla Epa 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 El número 3 El número 3 Se va a llevar su canasta Señor notario A ver señor notario Por favor Señor notario Conforme Para que dé su nombre Allá Por favor Ahí está Todavía no se vayan Los ganadores Porque le vamos a entregar Su canasta Seguimos A ver Número amor Número A ver A ver A ver señor Número 99 La vista al revés 99 9 9 9 Espero el ganador Que verdaderamente Se ha hecho Acrededor De esta canasta Pues espero Que lo acepte invertir Y creo que lo va a ser Durando una semana Una semana A ver señor Traiga su ticket Por favor 99 Señor notario Es el notario Señor Pablo Felicitaciones Antes que le entreguen Su canasta Unas palabritas Para los usuarios Del día de hoy Muy buenas tardes Gracias a la invitación Que me hizo El amigo Nacotrina Por primera vez Estoy acá en la comisión Que también es mi comisión La Pampa Porque soy usuario Del ramal Pancal 2 Gracias Omar Por compartir Esta hermosa tarde Con todos los agricultores Y ojalá Cuanto espero Que así fuera En mi comisión En Paiján Pero nunca Se hace En Paiján Lo que veo Que hacen En La Pampa Señores agricultores Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Gracias Muy bien ¿El número Número hija? 160 160 160 160 Canasta Gestionada Por el señor Omar Cotrina Fernández J&M Inversiones 160 ¿Quién tiene El número 160 La canasta Número 60 60 60 60 60 Número 60 140 140 140 140 Levanten su manito Señor notario Por favor Verifique Este el número Del notario Por favor Conforme Conforme Señor su nombre Para que le anoten Espera A ver 212 212 212 A ver Otra anfitriona Que nos Apoye Por favor 86 86 Cantifla Venga yo A sacarle un número 86 Señor Levanten su manito 86 Muy bien 86 Señor notario Por favor Conforme Pase señora Para que note su nombre Completo 39 39 39 Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene La ganadora De una canasta Que se quede aquí En la pampa Mancocapa Número 39 9 Lucha miso Nada Enrique Está más al lado Que el calzoncillo De pescador Mi compadre Fermín Nada Salado Salado Conforme 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 29 29 29 29 29 Número 29 16 16 16 a la 1 Bien Bien Señora Sarquita Despacio No se vaya a caer Por favor Despacio A ver Señor notario Señor notario Señor notario Señor notario Por favor Conforme 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 40 40 Quien tiene Número 40 Se viene Se viene Ganador Ganador Ahí viene Número 40 Sorteo Con la presencia De todos ustedes Amigos Señor notario Por favor Conforme Amigos Chorro Adelante Por favor Felicitaciones Pasa 181 181 181 181 A ver Pueden ganar 181 Levante su manito arriba Que tiene 181 181 119 119 119 ¿Dónde hemos llegado? Este es el número 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 ganador A ver Vamos Sácalele tu mamá Ya 18 18 18 La edad del animador 18 18 18 Una sonrisa colino Ven por acá Ven por acá Notario Pueden primero Conforme Amigos Toro Gracias señora Ahora La edad de mi amiga Cintia ¿Cuánto? 14 14 14 14 14 ¿Quién tiene el número 14? Levanta la mano Mi amigo Correa Internacional Venga para acá Venga Venga Mi amigo Correa Dice que es el número 14 El señor notario Señor notario A ver por favor Usted tiene la palabra El número El número 1 Mi amiga Chabelita Lo máximo Despacio Despacio Chabelita Despacio Chabelita Lo máximo Estamos en la comisión De Regante de la Pampa Su nombre completo Y su firma bancaria Por favor Allá Con la señorita Número Espera 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 Señores Conforme Conforme amigo Cachorro No se adelanten mucho Porque se nos 28 28 28 28 28 Qué difícil 134 134 134 A la 1 Ahí da la señora Cuidado Cuidado Espacio A ver señora Por acá por notario Por acá por notario Conforme señor Cachorro Pase señora Para que no te supe 197 198 198 198 A la 1 Víctor Guzmán 76 76 Le da Mi amigo Pococho 76 76 76 76 Ahí está la señora Ahí viene la señora Ha crecido Diga señora Ahí está Ya no le queda El pantalón A ver Conforme Conforme Pase señora A ver Las últimas canastas Que serán entregadas En unos minutos Nada Que el otro año 138 138 138 138 A la 1 138 A la 2 Ahí viene la señora Viene en pijama Despacio Por favor Siento Este Venga Señor notario Por favor Señor notario Por favor Un ratito Es una brometa Para relajar Señora ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Bien, bien Gracias Pase para que le Note su nombre Para que le traiga Su canasta El otro año Canasta Lo sorteamos A la 1 O a la 3 Número 92 92 En los años Que tiene mi amigo Notario 92 92 ¡Eco su canetón Lo de la banda! 92 92 Ahí está viniendo 92 Señoras y señores Lo máximo Lo máximo Eso Venga por acá Señor Venga Señor notario Por favor Conforme Conforme Señor Buenas tardes Disculpe Estamos en directo Para la movida De Yanet ¿Su nombre Por favor? Sergio Chirino Señor ¿De qué parte viene? De Paiján ¿De Paiján? ¿Cuál es su saludo Para sus paisanos De Paiján En esa Navidad? Felicidad Estoy contento De ver esta reunión Más que todo A los directivos Que Han hecho lo posible Para Para Reunir A todos A todos A todos A todos A todos Que estamos unidos Que Dios Los bendiga A todos Primermente A los directivos Y en segundo lugar Todos los que estamos Reunidos Aquí Una feliz Navidad Y un feliz año nuevo Para todos Que Dios Los bendiga A todos Ustedes ¡Ojo,jo,jo,jo! ¡Ojo,jo,jo! ¡Ojo,jo,jo! Aquí vemos A otra empresa Que ha Venido a entregar Las canastas A los usuarios De la comisión De regate Va a Pampa Gracias. Gracias. Gracias.